buenos días puerto rico buenos días mundo le dieron gracias a dios el día de hoy después del tiempo pero vamos para allá vamos para allá el menú de hoy está que estiramos para allá ya está ya está buenos días blanquita mira empezamos con la ensalada tengo ensalada de codito tengo una ensalada verde tengo quina en el cabecho tengo ensalada de papas pero tengo the same stuff como dice prieto tengo marangas llame pasteles de masa y gine de masa y cerdos mala mía gineito maduro y batata tengo yuca tengo morcilla tengo la organiza morcilla sin sangre pero tengo coajito guisao coajito blanco gandinga de qué es la sopa chego sopita de pollito de fideos y jamón tengo sopita de fideos y jamón tengo pavos arroz con gandules arroz blanco y habichuelas ah y pues el personaje secundario con el pollito y el personaje principal lechontuvo.com lechonare a los amigos nos vemos de tampa para el mundo ricos buenos días mundo le dieron gracias al adiós espérate col